¡Feliz Día del Padre! La madre y no hoy el primero que lo felicita, ¿sí o para qué? Oiga, el Día del Padre es olvidado, ¿sí o para qué? Nos lo embolatan. Usted pregunta, ¿hoy no es el Día del Padre? No, el otro domingo. Si había, no, este domingo no, porque San José, ni siquiera San José era padrastro, por eso es que nos lo embolatan, hermano. Si uno llega al otro domingo, y el Día del Padre, creo que fue el pasado, papito. No, el padre es el más menospreciado y todo se ha pillado desde que uno va al baby shower, ¿a quién entran a festejar? Ay, a la mamá, ay, esa barriga tan linda. ¿Cuándo entran a decirle a un hombre, oye, qué semental eres, de verdad? ¿Cómo es que hiciste ese hijo tan bello? Felicitaciones. No, mano, el Día del Padre, hermano, ni en el impelo celebran, ¿cierto? Sí, porque salen al patio y le echan en la madre los presos. No, ¿a dónde está lo del Día del Padre? Y es que uno, desde que nace el niño, ¿cierto? Desde que nace el niño, el joyo es el papá. Son dos años, por lo menos, que le quitan a uno la pucheca, lo mané. Entonces, ¿cierto? Uno, el Día del Padre no lo celebra nunca, mano, y si le celebra, le regalan a uno medias. Se ha pillado y uno le toca ponerse contento con las medias. Desgracia, mi amor, por fin completé los 47 pares de medias que siempre había soñado. Y los papás cómo han cambiado, ¿no? Que antes, ahora los papás son amorosos, son tiernos. Antes uno sabía que el papá lo quería a uno porque le daba para las onces. Esa época de que te amo, uno, cuando escuchaba que uno al papá le dijera te amo, uno le decía al papá, te amo, cucho. Se me está volviendo raro, chino, dígame la verdad. ¿Cierto? Antes el papá no compartía con uno. Y ahora que usted tiene un hijo y felicitan a la mamá, apenas nacen, empiezan igualita a la mamá. Si es hijo, si es igualito a uno, ¿qué le dicen? Parece que lo hubiera negado. ¿Cuándo uno ha negado a un chino? Pues dos, tres meses, pero no toda la vida tampoco. ¿Cierto? Y no, y empiezan a joder, ¿cierto? Y si, ¿quién es la buena? La mamá, porque le piden un permiso. Y dice, mamá, déjeme ir. Yo le doy permiso, pero va, pregúntele a su papá. Y uno quiere quedar como el bueno y uno va a decir y la mamá. ¿Cierto? Uno, uno, el papá nunca, mano. Y empiezan a los chismosos siempre jóvenes al papá, porque como las pruebas de A.N. son para la mamá, para el papá, para la mamá, nunca. Usted nunca ha escuchado que le hagan una prueba a la abuela, decía, hijo de mi hija, será hijo de mi hijo, ¿quién dirá? Y uno empieza con la duda a ver si uno de verdad es el papá. Yo miré al sino y yo le dije, igualito, veanle los cachetes, sacó los míos. Hijo del doctor, no, denle la vuelta que le estamos echando talco. No. Y uno empieza con la... No. Sí, uno, uno de hombre sufre, ¿cierto? Y cuando, y uno, y los chismosos, mano, llegan a visitar al niño igualito a la mamá. La nariz sí es como la del lechero, se ha visto. Y uno, Dios mío, los chinos dicen que los chinos se parecen al papá. Por ejemplo, el hijo de don Heriberto salió igualito él. A los tres meses ya lo había demandado, mano. Entonces, uno, si nos abogaban de chiquito, eso sí. No, y uno empieza, ¿cierto? Y uno quiere, ay, no, uno quiere que le digan que se parece a uno, ¿cierto? Pero cuando le dice la mamá que el hijo se parece a uno, cuando la embarra el chino. ¿Cierto? Y el chino se hizo expulsar del colegio y dijo, ¡ay, igualito de bestia y de bruto a su papá! Y yo le dije, mametico, mametico, que yo nunca me tiré un año. Y dijo, mi mujer, tranquilo, que no estoy hablando de usted. En todo lado discriminan a los payasos. En las novelas, ustedes ven en las novelas el malo, el bueno, el rico, el pobre, pero nunca ven un payaso. ¿Se imaginan una escena de novela del payaso ahí con la nena? ¡Rosario Antoniela! ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y Rosario, los zapatos más grandes.